es por ello que por venir convenir así a los intereses del estado y la sociedad el decreto que hoy se publica en el periódico oficial del gobierno del estado establece en primer lugar el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y el uso del cubrebocas al aire libre cuando el número el número de personas sea importante se concentra en un mismo momento y lugar número 2 se mantiene el aforo del 100 al 100% la autorregulación es hoy la nueva restricción cada establecimiento será responsable de garantizar la sana distancia número 3 se deberán reforzar los protocolos sanitarios de acceso a todo tipo de inmuebles número 4 se exhorta a seguir utilizando la aplicación alerta covid puebla disponible en todo teléfono inteligente y número 5 todo evento mayor a 300 personas y más requiere la validación de su protocolo sanitario por parte de protección civil del estado la validación recordemos se obtiene a través de un código qr el trámite es gratuito y en línea los asesores o peritos en materia de protección civil que sean sorprendidos presentando códigos qr de eventos pasados perderán de forma automática su registro de las autoridades estatales que lo sepan todos en el estado puebla no bajamos la guardia retomemos y no soltemos la trilogía de manos cara y espacio si lo que buscamos es evitar que los contagios crezcan exponencialmente tienes ganas de puebla